¿Sabés qué decía el kirchnerismo? Porque esto es de sopilante. No anda porque el gobierno de Milei recorta los presupuestos. No, nunca funcionó porque los genios, los científicos que formaban el gobierno de Alberto se olvidaron lo básico. Adecuar para que Clementina pueda enchufarse y funcionar. Alberto Fernández quiso culpar a Milei. Vamos a ver a continuación un verdadero papelón, una vergüenza mundial. Quedó realmente humillado. Gastaron millones para que después no funcione una computadora. Y lo quieren culpar a Milei hasta de eso. La historia de Clementina 21. Por cosas, historias como esta que te vamos a contar ahora, es que no hay plata. Mirá, acá la carátula la tenemos Alberto tratando de conectar los cables porque ahora vas a entender por qué. Esta es la supercomputadora que compró Alberto y que nunca funcionó. Mirá, el anuncio fue a lo grande. Como siempre hacían los anuncios, 2023 anunciaban que llegaba Clementina al país. Mirá, Argentina pone en funcionamiento a la supercomputadora Clementina 21, entre las 100 más poderosas del mundo. Se aloja en el Servicio Meteorológico Nacional. No se perdían una foto. No se perdían una foto. Todo el mundo quería una foto con Clementina. En este caso iba a estar alojada en el Servicio Meteorológico Nacional, pero iba a servir para compartir datos entre el Servicio Meteorológico y otras áreas del Ministerio de Defensa. Decían esto, Argentina tiene una de las 100 computadoras más potentes del mundo. Ahí como la estaban armando, la estaban colocando en el espacio que iba a estar. Decía, es el más importante para uso científico de Sudamérica. Todo lo que iba a poder hacer esta computadora y lo que tardaban en armarla. Bueno, lo que no decían es que esta computadora fue adquirida en el 2021. Llegó en el 2023. ¿Sabés cuánto salió? Pará, la compraron en el 2021 y tardaron dos años en... Parece que no salía... No entraba por la puerta. ¿Por Amazon por Mercado Libre o por qué...? Parece que el tema del impuesto era un poquito caro, pero pará. Además con la importancia que tiene que la tecnología llegue rápido, porque se va haciendo obsoleta dos años. Bueno, esto es lo de menos igual. ¿Sabés cuánto salió la computadora? Esto, 5 millones de dólares. ¿Cuánto? 5 millones de dólares. Pero además, 2 millones de dólares salió a condicionar el lugar, ponerla en este espacio, porque está alojada en el servicio meteorológico y ocupa 7 metros cuadrados. Esto que veíamos en el video, 7 metros cuadrados ocupa, sirve para realizar tareas de enorme cálculo. Mirá, equivale a 2.900 computadoras funcionando al mismo tiempo. Y el consumo eléctrico, y acá va lo importante, es el equivalente a 300 casas. Imagínate 300 casas consumiendo electricidad para que funcione esta computadora. Te decía que en la campaña todos posaban con Clementina. Vimos a Filmus, vimos a Tayana. ¿Quién faltaba? Alberto. Alberto. Alberto no se podía faltar la foto con Clementina. Ahí tenés con toda la gente rodeado, emocionante. ¿Cuántos se hicieron por una computadora? Pero además estaba, que había medio gobierno ahí, era una manifestación pública. La foto estaba en todos lados. Lo que nadie te decía es que esta computadora no andaba. ¿Cómo que no andaba? Esta supercomputadora de 5 millones de dólares. ¿Cómo que no andaba? No andaba. ¿Es un chiste? Me estás embromado. No, porque le faltaba electricidad. ¿Cómo? Electricidad, sí. Claro, necesitaba un transformador de media tensión. El servicio meteorológico tenía un transformador, era como si fuera la luz de una casa. Sí, claro. ¿Entendés? Y necesitaba el equivalente a un transformador de media tensión, como si fuera una industria. Por eso acá estaba Alberto, se sacaba fotos, la trataba de enchufar, pero no podía. ¿Sabés qué? Hicieron todo, gastaron 2 millones de dólares en acondicionar, pero se olvidaron lo básico. Que esta computadora necesitaba un transformador especial para que funcionara. El equipo se recibió al principio de esta gestión en forma inoperable. Las principales demoras para su puesta en servicio tuvieron que ver con la falta de refrigeración. Claro, imagínate, semejante computadora tiene que tener una refrigeración importante. Y la imposibilidad de provisión de suministro eléctrico. Mirá qué más dice. Se debieron realizar obras de infraestructura para evitar inundaciones. Claro, se le inundaba Clementina. Y adecuar el predio, el servicio meteorológico, donde hubo que pasar de una provisión eléctrica de baja tensión, una casa, a una de media tensión para poder proveer la potencia eléctrica necesaria, tanto para refrigeración y funcionamiento del equipo. Por último, estos trabajos fueron terminados el 20 de junio del 2024. A partir del 1 de julio, el adjudicatario, o sea, la empresa que la vendió, comenzó con los trabajos para instalarla, las pruebas y rendimiento. Y se prevé que en los próximos días, finalmente, Clementina va a funcionar. Ahora, ¿sabés qué decía el kirchnerismo? Porque esto es desopilante. Al final, todo esto, llegaron los recortes a la ciencia. Clementina no anda porque el gobierno de Milay recorta los presupuestos. No, Clementina nunca funcionó porque los genios, los científicos que formaban el gobierno de Alberto, se olvidaron lo básico, adecuar para que Clementina pueda enchufarse y funcionar si se que prendiera fuego todo el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y con el discurso del Estado presente, destruyeron el Estado una y otra vez. Bueno, como muy bien decía esta periodista, quieren seguir culpando a la Milena hasta por lo último y no saben ni enchufar una computadora. Yo entiendo que es una computadora especial, como veíamos, Clementina, pero con la cantidad de millones que costó. Y después que se llenen la boca con que Milay está desfinanciando la ciencia y la tecnología y no son capaces de conectar una computadora. Y no estamos hablando acá de programarla, de diseñarla, de crear el Mother, no sé, la GPU, no. Lo básico que debía venir en el manual que es cómo se alimentaba, cómo recibía electricidad. No, pero tenemos a unos genios ahí que valen millones y los están desfinanciando. Bueno, tan inteligentes no son entonces. Y lo peor es que, lo más vergonzoso de todo, le querían echar la culpa a Milay. O sea, no, no funciona porque Milay desfinanció. Pero si esto no funciona desde hace años, como escuchábamos. Fue comprando a 2021. Esto es una tomada de pelo. De hecho, hace poco les mostraba también otro kirchnerista que decía, no, Milay con la obra pública y una obra que debería haber estado lista hace dos años estaba reclamando, estaba el cartel ahí. Se humillan solos, quedan en vergüenza solos. Esto es una vergüenza nacional, mundial. Quedó humillado, le quieren echar la culpa. Es increíble. Además, como escuchábamos, un gasto millonario. No hay plata. Ellos mismos eran los que te decían durante sus campañas y durante su gobierno que no había plata, que los pobres, que no sé qué. Y gastan. El consumo equivalente a 300 hogares. 5 millones de dólares. Un espacio especial. Enorme. Y a pesar de todos esos grandes anuncios y todos esos grandes gastos, por un transformador, no fue posible operarla. Es vergonzoso. Son burros. Son burros. Y lo peor es que, repito, le quieren echar la culpa. Milay no saben lo más básico. O sea, esto se convirtió en otro símbolo más de la inoperancia del gobierno anterior. Eran monos con navaja. Eran burros que no tenían idea de lo que tenían que hacer. Porque acá, repito, no es que tenían que crear esta computadora. Tenían que enchufarla. Enchufarla nada más. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Me hace acordar de esta película. La de que son dos actores que son modelos. Y que no pueden enchufar a la computadora. Y le empieza a golpear como si fuera un mono. O sea, se comportaban así. Neandertales eran. No nos olvidemos cuando instalaron este sistema pedorro realmente. Que lo festejaban como si hubieran enviado un, no sé, una nave espacial a la astratósfera. Y era para tener un sistema de zoom. 3, 2, 1, vamos, viva Perón. Son de terror. Son de pacotilla. Increíble. Plata tirada a la basura que termina en nada. Encima, eso es lo que más bronca te da. Que termina en nada. Y que le están echando la culpa a este gobierno por algo que ellos no lo pudieron hacer funcionar de los animales que son. Son salvajes. Realmente salvajes. Vergonzoso esto. ¿Para qué comprar una supercomputadora que después no la pueden ni enchufar? Son burros. Qué bronca que me da esto. Realmente, perdón. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de estas burradas que seguimos viendo, que dejó el kirchnerismo, que encima tienen el tupé de venir a echarle la culpa al gobierno actual. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y tomate como te. Chau.